Tu sabes que no puedo estar sin ti mi amor, te recuerdo cada instante de mis días y te llevo dentro de mi corazón como otra parte mía Quisiera caminar hasta encontrarte y tener esa pasión que conocimos porque solo he soñado con amarte como algún día lo hicimos No me dejes amor te lo pido, deberías de entender que te quiero Pues mi vida no tendría sentido si me quitan tus besos mi cielo Pues mi vida no tendría sentido si me quitan tus besos mi cielo No me dejes amor te lo pido, deberías de entender que te quiero Pues mi vida no tendría sentido si me quitan tus besos mi cielo Pues mi vida no tendría sentido si me quitan tus besos mi cielo